La XXX Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, celebrada en Argentina, reunió a los países que comprenden el abanico latinoamericano, incluido, claro está, España. Allí se encargó a la UNED el liderazgo de un proyecto para reforzar y potenciar la educación inclusiva en Iberoamérica. El primer resultado se llama Ibervirtual. Esta demanda que venía cada vez más a la UNED por parte de gobiernos iberoamericanos, de universidades, de empresas, de ofertas de apoyo virtual, de asesoramiento, de alguna forma desbordaba nuestra propia capacidad de respuesta y al mismo tiempo estábamos obligados como líderes a contestar y a dar ese apoyo. Con el Centro Superior de Enseñanza Virtual vamos a conseguir tener la garantía de un instrumento que va a ser flexible, que va a estar siempre liderando y buscando cuál es lo último que hay en tecnologías de la información para apoyar al estudio y a la enseñanza universitaria. Y eso ponerlo a disposición, primero, de la UNED, de sus estudiantes y de sus profesores, pero también del resto de las universidades españolas e iberoamericanas. La UNED, a través de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, se encargará de diseñar y ejecutar este proyecto. Para ello, la universidad ha creado el Centro Superior de Enseñanza Virtual, donde los profesionales de las tecnologías de la información y el conocimiento aplicadas a la educación a distancia desarrollan Ibervirtual. Estamos convencidos de que es el gran programa que va a hacer realidad el anhelo que es común a todos los países de Iberoamérica en cuanto a que la formación virtual esté disponible a una escala universal y con una componente de innovación que es un logro común de todos los países de Iberoamérica. Ibervirtual persigue, pues, el fortalecimiento de las universidades que fomentan el modelo a distancia, la transferencia de conocimientos para ayudar al desarrollo de colectivos con dificultades y mejorar la capacitación de los diversos actores involucrados en temas de formación e investigación.